hola a todos hoy vamos a hacer una práctica más en etapa 7 de duolingo esto equivale a un nivel entre avanzado e intermedio ok y bueno tiene algunas palabras muy interesantes que pueden ir aprendiendo muy bien entonces antes quería recordarles también que ustedes pueden visitar mi mi página web que vamos a ir a la página web 50 en mis puntos de acá ok y ustedes pueden ubicar también el canal les recomiendo mucho seguir el canal de youtube porque ahí estoy compartiendo todos los vídeos que estoy grabando son gratuitos y van a poder aprender frases nuevas todos los días ok muy bien entonces la página está como 50 en mis puntos de acá y ahora si continuamos vamos a poner el vídeo también y enviamos esto arriba y ahí está ahora sí empezamos se dan cuenta que esto es una aplicación muy bueno entonces admiré la manera en que el orador consiguió la atención del público i admired the way en que el orador the speaker got the audience's attention ok y ahí está vamos a activar el audio también let's make a toast to the beautiful couple let's make a toast to the beautiful beautiful couple y ahí está hagamos un brindis por la pareja hermosa no quise ser desagradable toda esta última frase no quise ser desagradable se traduce i didn't mean to be unkind ok se pueden aprender esto i'm going to have my hair cut at the salon repetir i'm going to have my hair cut at the salon ok esto significa voy a cortarme el cabello en el salón de belleza you're bald you're bald fred dice you're bald fred tú eres calvo fred no necesitas una barbería you don't need a barber shop y ahí está you're bald fred you don't need a barber shop ok in fact he's not even a scientist in fact de hecho he is not even a scientist ahí está su apariencia ha cambiado mucho desde que se tiñó el pelo her appearance has o en este caso vamos a poner que vamos a referirnos al al dibujo que tenemos aquí en la pantalla entonces his appearance appearance has changed a lot since he died his hair muy bien desde que se tiñó el pelo as you know a good laptop is necessary if you plan to work from home we believe that the notebook 2000 is the perfect solution ok está dando alguien que está queriendo vender una laptop está explicando que es muy necesaria de tener en casa entonces he's trying to set up ok tienes algo para quitar el esmalte de uñas entonces para hacer preguntas empezamos con su do you have something to remove nail polish esmalte de uñas dice nail polish ok ahí está tengo otros dos hijos de un matrimonio anterior i have two other vamos a buscar other children niños children from a previous marriage ok ahí está ok tienes algo recuerdan esta palabra estás en forma de pregunta tienen algo do you have something for dry lips labios secos primero se pone el adjetivo dry secos lips labios ok you have por supuesto si ustedes desean agregan el signo de interrumpción she cuts her own hair and does her own nails she cuts her own hair and does her own nails ok ok entonces ella se corta el cabello ella misma y se también se se pinta las uñas ok vamos a repetir she cuts her own hair and does her own nails ya está quien va a dirigir el proyecto después de que se vaya Lorena who is going to leave the project after Lorena leaves who is going to leave the project after Lorena leaves who is going to leave the project after Lorena leaves ok quien va a dirigir el proyecto después de que se vaya Lorena ahí está la compañía the company announced that it will close within two months ahí está the company announced that it will close within two months ok excuse me disculpe excuse me mises escribe de esta manera mises no dice de esta manera mises turner ok si ustedes desean pueden escribir digamos con mayúsculas practican escritura en mi caso yo escribo todo sin respetar las comas pero si ustedes gustan pueden pueden ser un poco más formales para que se acostumbran no pero pueden hacer también sin signos de sin signos de interrogación sin demás símbolos que se empleen en la escritura para avanzar ah excuse me mises turner podría hablar con usted un momento may i speak with you for a while for a while pueden decir for a while for a moment may i speak with you for a while for a while for a moment vamos a intentar depende lo que acepte duolingo y ahí está ok oh ya había olvidado había olvidado entonces mises es señora y miss en este caso no me había dado cuenta señorita se escribe m es con m es mises miss turner ok es la abreviación de decir miss que es señorita como ustedes muchos de ustedes dicen a sus profesoras no miss entonces esa es la miss que se está refiriendo aquí ok prometes una pregunta do you promise not to repeat it to anybody ok prometes no repetírselo a nadie pregunta muy bien he decidido he decidido he decidido to remove that ese that ugly tattoo ok ok i have decided to remove that ugly tattoo ahí está y nos falta una más me parece vamos a excuse me recuerden miss turner may i speak with you for a while or for a moment ok excuse me miss turner no miss turner may i speak with you for a moment y ahí está y hemos terminado la práctica súper rápido pueden grabar todas estas prácticas en su blog de notas yo uso mucho en esta aplicación kit y 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